Hola, buenos días. Estamos en la clase 23, correspondiente al 17 de agosto de 2023, para la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la UNCO. Bueno, vamos a comenzar con la revisión o la profundización en la revisión de algunos aspectos de la última actividad que era para hacer durante el receso, que en la última clase la vimos muy por encima. Por un lado, habíamos visto las frases verbales, ¿sí? Que están acá. Suggests, requires, may be defined, are needed, may know, may go, may go, otra vez. En esas frases que son compuestas, bueno, y fear también está como frase verbal simple. Pero vamos a ver las frases compuestas, ¿qué tipo de verbos la componen? Por ejemplo, may be defined, ¿qué tipo de verbo es may? Es un verbo modal. Muy bien, be. Auxiliar. Muy bien. Y defined. Principal, pero principal. Principal, bien. Después tenemos otras también con may, entonces, bueno, estamos con modal y principal. Y después tenemos are needed. ¿Esta cómo estaría compuesta? ¿A dónde están? Are needed. Qué vergüenza. El verbo. El verbo. Auxiliar. Auxiliar más. Principal. Más principal. También teníamos los casos de ING, que son los temas que entran en el parcial. En el caso de overcoming, ¿qué les parece que es? Dice, the literature suggests that overcoming teachers, trainers, lack of confidence. Trainers, lack of confidence. Primero buscar el núcleo. Que acá no lo he hecho. No he hecho la separación en bloques. ¿A quién está modificando? Uy, cómete. Superar la falta de, superar la falta de, y está como un premodificador. Bueno, podría ser un premodificador, lo único que esta frase es un poco distinta, porque si nosotros decimos, a ver, la traducción, la literatura sugiere que, y acá tenemos que tener que ver con superar, ¿cómo sería premodificador de, en realidad, acá tenemos que ver, está como un inicio de frase, ¿sí? Como un, la superación o superar, ¿sí? Porque no tiene sentido si lo vemos como premodificador, porque decimos, la falta de superación, o sea, de los docentes y formadores de superación, de confianza, o sea, como que no queda, ¿sí? Vos misma dijiste que la traducción era, la literatura sugiere que superar, o la superación, ¿sí? De la falta de confianza. Entonces está, cuando se separa ese ING del otro bloque, es que inicio de frase, ¿sí? Es como que ahí comienza una nueva frase, ¿sí? Pero está un poco raro, por eso tenemos varias cosas que decís y tenemos que probar a cuál corresponde, ¿sí? Claro, porque... Un único tipo de estructura. Claro, porque al separarlo a un bloque, como le decía, no lo he hecho. No importa. Bien, en el caso de applying digital skills... En este caso... Y sí, ahí sí, porque... ¿Ahí qué sería? Como premodificador, ¿no? O sea, la premodificación más directa. O sea, ese ING está relacionado con la preposición o con el núcleo skills. ¿Y es? Con el núcleo de las necesidades. ¿Sí? Claro. ¿Las habilidades digitales aplicables? No. ¿Cómo pusieron la traducción ahí? ¿Falta de confianza? De los profesores y formadores en la aplicación de habilidades digitales. En la aplicación o en aplicar. Porque está referida la falta de confianza en hacer algo. ¿Sí? O sea, ahí está ligado a la preposición. Y eso tenemos que fijar con cuál está relacionado. ¿Sí? En el primer caso, vocami, se separa de todo. Es como que se separa del bloque. No está afectando a carencia o a falta. Sino que se hace como un sustantivo aparte. Eso es inicio de la frase. ¿Sí? Y en el otro, está ligado a la preposición. ¿Sí? Entonces, preposición más ING. Bien. Claro, claro. Es preposición ING. Entonces, ¿cómo puede ser la traducción de toda esa primera parte? Vamos a ir haciendo y así nos vemos la traducción. Esto es lo que le iba a preguntar, profesora. Porque si al traducir, la literatura sugiere que superar y después aplicar, lo tenemos que hacer así. Claro, no, no. O sea, puede ser la superación o superar, porque acá está al inicio. Empieza. Sugiere que tal cosa, que es eso, está al inicio de la frase, que superar la falta. Que superar la falta de confianza de los profesores formadores en aplicar las habilidades. Pero no, acá es la aplicación. Puede ser en la aplicación o en aplicar las dos. Cualquiera de las dos. Acordate que en estos dos casos. Es lo que le pregunto. Cuando vamos a traducir en el caso de la primera, ¿no? Y en la segunda, si las dos las vamos a hacer en superar y en aplicar, o en la superación, en la aplicación. Son independientes, no son como otras que están enumeradas. Cuando la gente tiene que mantener cuando es esto, esto, esto y esto. Pero acá son cosas distintas, porque una es inicio de frase y el otro es preposición más ING. En los dos casos, vos elegís cuál de las dos. Uno elige si le queda mejor, le suena mejor como sustantivo, o le suena mejor, pero no están relacionadas esas dos. En la enumeración uno mantiene un criterio. Entonces vos decís, vamos a suponer la aplicación, la sistematización y el chequeo o el control de tal cosa. Acá, entonces queda mejor que decir aplicar el control, o sea, si decís la aplicación y el control, ¿sí? ¿Entendés? Probabilidades digitales requieren que se aborden otras barreras interrelacionadas. Ver figura cuatro. Claro. Esta parte, muy bien lo que le hiciste, requiere. Entonces vos pasaste la parte final de la frase, eso quería ver, to be addressed, porque en inglés siempre las frases verbales, presten atención a esto, van a ir al final. Pero quedaría, pero a veces es como, vieron que en inglés cada parte de una oración ocupa un lugar y se respeta ese lugar. Y en castellano nosotros podemos empezar una oración con una frase, podemos cambiar de lugar el verbo. Con un verbo quiero decir, podemos cambiar de lugar el verbo. Si yo diría, requiere otras tres barreras interrelacionadas ser abordadas, quedaría mal. Entonces, mejor que se aborden, que cuando tenemos el verbo to be, más el pasado participio, se puede decir se, ¿sí? Como be addressed, o be defined, o are needed, esos casos se pueden decir con se. Entonces, que se aborden, y ahora sí, después del verbo requiere, y después decimos el frase nominal. Otras tres barreras interrelacionadas, ¿sí? Sí, sí, y que esto, yo, bueno, no lo he podido repasar, profesora, con toda sinceridad. El tema del to. No, todavía no lo vimos muchos ejemplos, ¿sí? Estamos con frases muy simples, pero les voy adelantando. Cuando se presenta, les voy adelantando. Acuérdense que el to tiene muchas estructuras en inglés que a la hora de pasar al castellano se lo puede reemplazar por un que, en algunos casos. Porque así, la mayoría de las veces, to actúa como una preposición que puede ser de dos significados. A o hacia, o para, ¿sí? Lo voy a anotar en el chat. Y otras veces, acompaña al verbo en infinitivo. Pero también, en ese acompañar al verbo en infinitivo, cuando acompaña al verbo en infinitivo, la mayoría de las veces no se lee, pero otras veces, como en este caso, se traduce que. Sí, pero cuando acompaña al verbo en infinitivo, ¿no es frase verbal o es frase? Eso es lo que, esa es mi duda. Sí, es frase verbal, pero no la, a los infinitivos no los analizamos porque los infinitivos están sin confugar. Nosotros lo que vamos analizando de las frases verbales son los verbos conjugados, ¿sí? Sí. ¿Querés poder poner el verbo en infinitivo, frase verbal en infinitivo? Pero lo que nos interesa de las frases verbales, cómo va cambiando, son las que se conjugan en presente, en pasado, en futuro, en condicional. Futuro, en condicional. Ah, bien. Cuando está en infinitivo, claro, esa es la duda que yo tenía al momento de hacer el cuadro. Y bueno, yo creo que... Siempre ING, o sea, también ING a veces está como una frase verbal en infinitivo, pero para que no se confundan, cuando está en infinitivo, como el infinitivo puede reemplazarse por el sustantivo, no hacemos análisis de eso. El infinitivo lo dejamos aparte, solamente vamos analizando las frases verbales conjugadas, ¿sí? En tiempo y en persona, ¿sí? Porque puede ser tercera persona del singular, que la mayoría de las veces es tercera persona del singular o plural, pero también puede estar en primera, en segunda, ¿sí? Sí, sí, por lo general está en tercera persona, porque es un texto muy informativo, en fin, son análisis de situaciones, por eso es tercera persona. Bueno, pero sí, si se me presenta esa duda... Claro, yo no la estoy poniéndole, compañer, al infinitivo, la mayoría de las veces no se traduce... Pero pongo algo en el PDF, profesor, porque lo del chat se pierde. Yo para que lo copies ahora en tus apuntes, ¿sí? Lo que pasa es que cuando presentemos tú, ahí lo pongo, en el que viene más adelante. Ah, yo me estoy adelantando. Mi ansiedad. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Es que soy profe de música, no lo puedo evitar. Ah, ¿sí? Ahí está, a ver. Si querés copiarlo en tu... Abrí el chat, viste que es la burbujita que está abajo, la pintás, la pintás toda, y lo copiás en tus apuntes de la compu. Ahora, ahora. Pero lo podés copiar y pegar, ¿sí? Ahí viene el... Acá estaba. Hola, Luz. Hola, profe. Mirá, justo al inicio de la clase, yo les estaba comentando que me dijeron del departamento de alumnos que les pasen los datos de aquellas y aquellos estudiantes que hayan aprobado primer año, ¿sí? Y que necesiten anotarse en el CIU para la materia inglés, ¿sí? Porque el CIU, ellos no pueden habilitarlo, pero lo hacen manualmente. Yo creo que vos me habías mandado un mensaje y que vos eras una de ellas, ¿no? Sí, yo le mando un mensaje. Sí, entonces le mando tus datos y ¿sabés de alguien más? O podés preguntarle en este grupo de inglés, le decían a Lía iba a preguntar, pero bueno, vos por ahí se rindieron con vos, porque la mayoría deudaba historia, ¿sí? Sí. Tengo el caso tuyo y el de Katherine Bascur. No sé si hay alguien más. ¿Eh? Así les mando todos los datos juntos. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, vamos a pasar a, estaba explicando, Luz, estamos viendo lo que estaba para el receso, que nos había quedado por analizar los ING de esta actividad 21 y nos faltaba también la traducción. Entonces, vieron que acá dice que la literatura sugiere que el superar o la superación de la falta de docentes y formadores, la falta de confianza de docentes y formadores en la aplicación de las habilidades digitales, requiere de otras tres barreras interrelacionadas, o sea, que se aborden otras tres barreras interrelacionadas. Y acá tenemos las tres barreras. ¿Cuáles son esas tres barreras? Primero, la falta de competencia docente debido a la falta de capacitación pedagógica y de oportunidades para practicar el uso de nuevas tecnologías y explorar cómo... A ver, la falta de competencia de docentes... Ah, la competencia... No, la falta de capacitación, de competencia. A ver... ¿Cómo lo puse? Ah, claro. No sé por qué puse capacitación, es competencia. No, las dos cosas es... Porque es la falta de competencia que permite o que da lugar a una falta de capacitación, ¿sí? Ah, no, está bien. La falta de competencia docente debido a la falta de capacitación pedagógica y o las oportunidades para practicar el uso de nuevas tecnologías y explorar cómo integrar herramientas y tecnologías digitales en las prácticas docente. Esa sería... Muy bien, bien. O-Win2, esto es un conector... ¿Sí? Que lo vamos a ver la clase que viene. Y quiere decir debido a... ¿Sí? Debido a... O-Win2. Por otro lado, el verbo... O-Win2... Ahí está. Otra palabra que es debido a... Es due to... ¿Sí? Los dos también se leen debido a... ¿Sí? Estas dos frases, vamos a ir viendo, lo que nos dan... O-Win2 debido a... Nos están dando la causa. ¿Sí? Entonces nos dice que... Nos va a decir la causa. La falta de competencia debido a qué. A otra carencia. A la falta de capacitación en habilidades digitales, capacitación relevante en habilidades digitales, capacitación pedagógica y autoaprendizaje. ¿Sí? Claro. Acá en el informe se detecta que hay una falta de competencia, pero la falta de competencia la especifica en qué o cuál es el por qué esa falta de competencia. Claro, porque hay otras faltas, claro. ¿Sí? Claro. Esa falta de competencia se debe debido a la falta de capacitación, de capacitación en habilidades digitales, en pedagógica y de autoaprendizaje o autocapacitación. ¿Sí? Claro. Que puede decidirse... ¿Qué más dijiste? Que puede decidirse... ¿A dónde esperes? ¿A dónde está? O la cual puede ser definida, no recuerdo cómo dijiste, pero para hacerlo más despacio, porque leíste muy rápido. Ah, no. Bueno, la falta de competencia docente debido a la falta de capacitación pedagógica y oportunidades, y oportunidades, para practicar el uso del nuevo... Acá, ahí mezclaste cosas, por eso es que quería... Porque vos tenés, fíjate en el texto, la falta de competencia docente debido a... Si tenés un bloqueo, la falta de capacitación relevante en habilidades digitales, es el primero. Capacitación pedagógica, ¿me van siguiendo? ¿Me vas siguiendo, Analia? Sí, ahora sí, profesor. Sí, o autocapacitación, ¿entendés? Pertinente. Bien. Que pueden definirse... Bien. ...como tiempo... Bien. Y oportunidades para practicar. Y ahí viene el uso de nuevas... Exacto. Sí, me ha faltado todo eso donde dice... ...which made by... Y a Analia, a Analia parada, a ver si así terminamos la frase. Para practicar tu cosa. ...comunidades para practicar el uso de nuevas tecnologías y explorar cómo integrar herramientas y tecnologías digitales en las prácticas docente. Muy bien. Bien. Ahí llegó bien, ¿sí? Ahora, vamos a analizar los ING. El primero, O and to, es parte de una frase, ¿sí? Entonces, cuando tengan O and to, ahí no responde a ninguno de los tipos de ING. Sino que es una frase que es un conector y que quiere decir debido a... ¿sí? El segundo, ¿qué sería training? Acá. Self-training. No, skill training. ¿Sí? Ahí está como... El primero que dice skills training, ¿qué sería? Skills training está acá, está modificando. ¿Ah, sí? ¿No? Pero modifica... a... a las habilidades... ¿Cómo lo leíste, Analia parada? ¿Cómo lo leíste? ¿Debido a qué? ¿A una falta de qué? A una falta de formación. Bien. En las habilidades. Bien. Si vos decís una falta de formación, ¿está post-modificando o está pre-modificando? Pre-modificando. No. ¿A qué pre-modifica? Si esa palabra training es formación. Es el sustantivo núcleo. Es el sustantivo núcleo. Sí, claro. Ah, tonta, claro. ¿Ves lo que no va a ser la separación en corchete? No la he hecho. Los tres ING son sustantivos núcleos. Training. Training y self-training. ¿Sí? El caso de to practice using, ahí es el mismo caso, por ahí un poco difícil, como overcoming. ¿Sí? Como que ahí se separa de las nuevas tecnologías y es el uso de las nuevas tecnologías. ¿Sí? Para practicar el uso. Entonces, ahí está como un inicio de frase. ¿Sí? Y en el otro caso dice, in teaching practices, ahí tenemos que fijarnos si está relacionado con in, con la preposición, o si es un pre-modificador de practices. Y ahí fíjense en el sentido. ¿Cómo dijeron ustedes? Para integrar tecnologías y herramientas digitales en qué, en? En las prácticas docentes. Entonces, ¿qué es? Si dicen en las prácticas docentes. Y entonces está pre-modificando. Claro. El estivo núcleo es práctico. No está relacionado con la preposición, porque si no diría en enseñar prácticas. Y ahí no tiene sentido. ¿Sí? Aquí está modificando. Al estar ing dentro de una oración es, por ahí, un poco cuesta ver. Tenemos varias, se nos presentan varias hipótesis, y tenemos que ir al sentido de lo que estamos leyendo para ver cuál es la traducción correcta, porque aplica a cuáles de las hipótesis. ¿Sí? Entonces, ahí podríamos verlo. A simple vista lo vemos al lado de la preposición. Sin embargo, si lo traducimos como afectado por la preposición, no tendría sentido. ¿Sí? Entonces, la otra posibilidad es que sea pre-modificador. Y ahí sí. Lo hacemos sustantivo. Bien. Claro. Bien. Ahora, vamos a traducir la segunda barrera. Que sea otra, por favor. ¿Y sería la falta de qué? Del acceso. ¿A qué? De docentes capacitadores a los recursos digitales. Bien. Ahí tenemos. La segunda barrera, una era la falta de competencia docente. Ahora tenemos la falta de acceso por parte de los docentes y los capacitadores a recursos digitales. Bien. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Tanto dentro como fuera de la escuela. Muy bien. Ese es otro conector. Both and. Cuando se va a agregar o se van a nombrar dos cosas, este sería de adición, se pone, nosotros no usamos con frecuencia esta frase, ¿sí? Pero en inglés, en los textos académicos es muy frecuente. Both. Esto y lo otro. Acá sería, tanto o ambos. Tanto o ambos. Dentro y fuera de la escuela, ¿sí? ¿Qué más? Sí. Ya que estos son necesarios para aumentar las oportunidades de los docentes. O sea, mirando. Bien. Entonces, ese since que tenemos acá también es como owing to una causa, ¿sí? Porque por un lado, uno de los significados que van a encontrar en el diccionario de since es desde, ¿sí? Y entonces para periodo de tiempo, desde acá hasta acá. Pero el otro significado es como acá, como este, debido a, ya que, ¿sí? Cualquiera de esos, como el owing to, el due to, que también es debido a since, también puede ser debido a, ¿sí? Entonces acá me está dando la causa. Ya que estas, ¿a qué se refiere con estas? O estos. Ya que estos, ¿el qué? Recursos digitales. Claro. Ya que estos son necesarios, ¿sí? ¿Para qué? Para aumentar las oportunidades de los docentes y capacitadores de variar en el autocomercio. De comprometerse. Su engage es de comprometerse. En la autocapacitación. Para mejorar sus habilidades digitales y superar sus temores. De lo que sus estudiantes puedan saber más durante la lección. Más que ellos. Puedan saber más que ellos o que las cosas, o that things may go wrong during this. O sea, o que las cosas puedan, o sea. El day, ahí me faltó el day. Traducir. O que las cosas puedan ir mal durante las clases. Lessons son las clases, ¿sí? Entonces tenemos varias cosas para analizar. Por un lado, tenemos self-training. Ahí tenemos una preposición. Pero acá, ¿cómo sería self-training? Que... A ver, ¿cómo lo puse? Espera, espera, espera. Espera, espera. Eh... Mejor eso. Superar la falta de... ¿Crees en la falta? ¿Oportunidades para comprometerse en qué? ¿La autocapacitación o en autocapacitarse? O sea... Para autocapacitarse. Claro, cualquiera de los dos. O sea, ¿por qué? Porque tenemos oportunidades de comprometerse en hacer algo o en algo. Entonces está vinculado con la preposición. Porque es en hacer algo, ¿sí? Y después, sí, para mejorar. Para mejorar. Su habilidad. Otra cosa que está marcado acá en Violeta, dice more than them. Sí. O sea, uno de los temores, sus temores de que sus estudiantes puedan saber más que ellos. Más que quiénes. Exacto. Que los profesores. Que los profesores. Entonces vemos que todo esto tiene que ver con una coherencia y cohesión, ¿sí? Que para... Están relacionados. Esa palabra them podrían ser también las oportunidades, ¿sí? Pero no tendría sentido. Entonces tenemos que ir encontrando a qué se refiere ese them, ¿sí? Tenemos que ir viendo. Y eso, esa unión, eso de repetir las palabras, lack, lack, lack. Eso de reemplazar algunos sustantivos por pronombres, hacen que el texto sea coherente y cohesivo. Que las ideas se vayan desarrollando y que estén conectadas. Los conectores también, debido a tanto esto como lo otro, ¿sí? No son ideas sueltas, desordenadas. Esto forma un texto, la coherencia y la cohesión del texto, ¿sí? Claro. Entonces, en ese tema vamos a adentrarnos hoy. Y por eso pongo bastante énfasis. Claro, porque... Sí, perdón. No, no, no. No, porque la falta de acceso podría centrarse solamente en la falta de acceso de los docentes. Pero acá el texto nos sigue diciendo que es tanto dentro como fuera de la escuela. Y nos sigue diciendo de los alumnos. Y nos sigue diciendo el miedo de los profesores. Claro. Entonces, o sea, el texto está muy cargado de cosas, profesora. Claro, por eso. Porque acá nos dice esto. Que para superar la falta de confianza de esos docentes, ¿sí? Claro. En esto, hay que superar tres barreras. Una es la falta de competencia. Pero la otra es la falta de recursos, de acceso a los recursos, que es fundamental. Porque ¿cómo vas a superar la competencia en las habilidades digitales si no tenés oportunidades de acceder a los recursos digitales? Ni adentro de la escuela ni fuera de la escuela. Entonces, acá lo que va a estar diciendo, está argumentando sobre por qué son tan importantes. Ya que estas son necesarias para esto, para incrementar las oportunidades, ¿sí? En el compromiso de que se puedan ir capacitando solos, para mejorar las habilidades digitales, es superar esos miedos, ¿sí? Claro. Entonces, el acceso hay que garantizarlo, ¿sí? Claro. Acá lo que está especificando el informe es que esta falta de acceso, en cuanto a los recursos digitales que afecta a los profesores, tiene incidencia en que el alumno pueda ser incentivado para la autocapacitación, pero a la vez también el miedo del profesor de que sea superado por el alumno. En cuanto a la autocapacitación, dice de los profesores, los profesores también se pueden autocapacitar. ¿Por qué? Porque tanto las lenguas, por ejemplo, que están estudiando inglés, como las tecnologías, tiene que ver con la práctica. No es necesario que alguien les esté guiando la práctica. Ustedes también pueden solos guiársela. Por eso el cuadernillo, todo está hecho hasta para el autoaprendizaje o la autocapacitación. Y si ustedes se tuviesen que enfrentar a un texto en inglés, a los docentes, a la clase, uno de los temores que les juega en contra es la inseguridad por ahí de dar de clase, esa clase, porque van a pensar, uy, estos chicos saben mucho más que yo. Eso pasa tanto con inglés como con las tecnologías. Entonces, para que el profesor y el capacitador tenga confianza, tiene que saber que él ya estuvo capacitado, que tiene elementos para responder ante las cuestiones de los estudiantes. Si no, esa inseguridad en los docentes hace que las clases, dice, may go wrong, o sea, que todo lo salga mal durante las clases. ¿Sí? O el objetivo de la clase no se cumpla. ¿Por qué? Porque el docente se siente bloqueado por sus propias inseguridades y temores. ¿Sí? Claro. Porque no sabe lo que es, si no sabe lo que son las habilidades digitales, va a estar en un lugar de guía donde no va a poder guiar. Claro. Y lo que sucede es que los chicos, porque esta es una realidad. Claro. Los chicos tienen tanto acceso que a veces sí están, no superan, están más capacitados y, bueno, también el docente tiene que estar abierto. Y la idea es que como docente, el alumno debe en algún momento hacer el salto y superar al maestro. Eso, por un lado, pero acá lo que dice, que habla la UNESCO, la UNESCO lo que dice es que, por un lado, se les exige a los docentes que empiecen a aplicar las tecnologías, que sean parte, que no sea algo agregado a la clase, sino que sean parte de la planificación. Pero, ¿cómo lo van a hacer si le faltan todas estas cosas? Que todas estas cosas están a su vez relacionadas, interrelacionadas, dicen. Porque le falta competencia, pero le falta competencia porque no tiene oportunidades de acceso. Bueno, todo eso hace que, esta falta de confianza. Y la otra falta, ¿cuál es? Que también es algo, una realidad, que por ahí las instituciones no tienen. Claro, la falta de, este, ¿cómo es? De conexión. La última, dice, lack of just-in-time technical support. Claro, porque los soportes, o sea, la, escucha, que no me sale. ¿Cuál sería el núcleo ahí? ¿Cómo hiciste la traducción de esa parte, o Analia Parada? No sé si todavía está o está en el jardín. Los temores, ¿qué? La falta de qué, la última, la última barrera que dice la UNESCO, que tiene, que hace que, que no ayudan a superar la falta de confianza. ¿Cuál es la tercera barrera? Lack of just-in-time technical support. Ah, perdón, yo seguía en la segunda. No, la tercera. Sí. A ver, ¿cómo lo es? La falta de apoyo justo a tiempo para abordar rápidamente los problemas encontrados durante las clases. Claro, entonces, ¿la falta de qué? O sea, los docentes, o sea, en una situación óptima, si al docente se le exige que aplique los recursos digitales, tendría que estar tranquilo que en su clase, si surge algún inconveniente, haya un técnico disponible para que le ayude a abordarlo. Y que no toda la clase se vaya en el fracaso con el uso de los recursos. Entonces, esto también le daría confianza, ¿sí? Entonces, si la institución está exigiendo el uso de las tecnologías, tiene que garantizar esto. Que tenga oportunidades, ¿sí? Claro. Que capacite, que tenga oportunidades, también que ofrezcan capacitaciones, y que también tenga un apoyo técnico. Claro, un deporte técnico. Claro, porque hay que superarla en el momento, frente a la clase pueden surgir cosas, ¿sí? Se puede superar, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay una falla técnica, no? Bueno, se supera la falla técnica, pero después hay que retomar la clase. Entonces, es un tema, es como volver a los chicos, los tenemos todos concentrados, y ¡pam!, surge un problema técnico. Bueno, aparece el técnico, qué sé yo, pero otra vez volverlo a los chicos al momento de la clase, otra vez. Lo que pasa, Analia, es que no siempre todas las instituciones tienen un apoyo técnico. Entonces, no siempre aparece el técnico para solucionarlo y retomar la clase. Ese es el tema. Que tiene que estar garantizado que haya un apoyo técnico rápido, ¿sí? Entonces, todos estos temores, como vos dijiste, que tienen de que la clase vaya mal, que todo salga mal porque no funciona la tecnología, no sean un obstáculo, ¿sí? Claro. Que se traduzca en una falta de confianza, ¿sí? Entonces, todo esto lo vemos, lo vemos en el cuadro que está acá, ¿sí? Ahí tenemos. Entonces, el cuadro, Analia Parada, ¿estás o ya te fuiste? Me parece que tenía que retirarse un ratito. La falta de, ahí tenemos, lack of teacher confidence. Ahí, ¿qué dice, entonces? La falta de confianza del maestro. La falta de confianza del maestro. ¿Cuáles son las barreras? La falta de... Acceso personal, los problemas técnicos. Eso, bueno, en cuanto a los técnicos, vamos, esto que estábamos hablando, la falta de soporte técnico y el miedo a que las cosas salgan mal. Y la falta de... Bueno, pero no, la falta de formación de habilidades viene después. Y después, por otro lado... Por un lado, porque, o sea, por un lado, la falta de competencia de docente tiene que ver con la falta de capacitación de habilidades, que a su vez tiene que saber también qué preguntar o tiene que ver con este tema de los problemas técnicos, ¿sí? Qué cosas puede solucionar el docente, va aprendiendo a medida que se va formando, y cada vez va a necesitar menos de ese apoyo técnico, ¿sí? Sujetamente, profesor. Claro. Entonces vemos cómo todo está relacionado, ¿sí? Eso mismo que leímos ahí está en este gráfico, ¿sí? Sí. Bien. Ahora vamos al tema de que empezamos la clase pasada, que era la comparación. Bueno, que había una tarea que eran cinco oraciones que tenían que hacer. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Vos las alcanzaste a hacer, Analia? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, bien. A ver, queremos... A ver si las podés traducir. A ver qué pusiste. Sí. La primera, los docentes de tecnología tendrían a atender actitudes más positivas hacia la digitalización que los docentes de las demás materias, según un estudio previo a la pandemia que examina las actitudes de los docentes en 11 países europeos. Muy bien, entonces, ahí tenés marcado el caso de comparación, more positive than. De lo que habíamos visto de comparación, ¿qué tipo de comparación es esta? ¿Cómo qué tipo? Más positivas hacia la... Claro, claro, pero te acordás que a veces eran adjetivos cortos, adjetivos largos, comparativo, superlativo. Ah, superlativo, más positivas. No, porque es comparativo, porque compara dos cosas, las actitudes, la digitalización, o sea, las actitudes hacia la digitalización, ¿sí? De los profesores de tecnología, o sea, compara los profesores de tecnología y los profesores de otras materias. Hay dos cosas que se están comparando. Está. Entonces, es comparación, no es las más... No es comparativo, claro, porque está comparando las actitudes de estos respecto de los de otras materias. Bien, entonces, ahí tenemos dan, ¿sí? Cuando está dan, esa palabra dan que está marcada acá en rojo, eso quiere decir que es comparativo. Cuando tenemos adjetivos cortos y largos, ¿cuál es el adjetivo que está comparado? Lo que se compara son las actitudes, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el adjetivo? Positivo. Entonces, positivo es un adjetivo largo. Por eso tiene adelante la palabra more. Entonces, es una comparación de adjetivo largo, ¿sí? Bien. Bien, o sea, ¿sería un conector o no? No, está pegado siempre a la... Sí, es un conector que se traduce que, pero solo se usa en la comparación. Ah, pero es un conector. Sí, sí, ese también, no está dentro del grupo de conectores, o sea, sí también conecta la comparación de algo más que otro, pero es solo para la comparación, no aparece en otros casos, es un caso de comparación. Ah, es el adjetivo, digamos. Bien, la segunda... Que la haga otra. No, que la haga otra. ¿Y si no hay nadie más? No, ¿en serio? Claro, Analia, hasta las 9 y media no viene, Analia es parada. No, uy, me mataron, me mandaron, pero estoy como loca más, es lo que soy, es lo que soy. Esa fue la otra chica que estaba, yo por lo menos, a ver. Bueno, para maximizar los beneficios del aprendizaje móvil en la formación de docentes de TVT, se debe enseñar, está bien este... Debería, acordate que yo desde debería. Claro, ahí tenía duda, por eso lo subrayé. Sí, se debería. Se debería enseñar a los docentes, formados en no solo cómo usar las herramientas, los servicios y las aplicaciones disponibles en los dispositivos móviles para la enseñanza, sino también cómo adaptar su pedagogía para hacer el mejor uso de los dispositivos en sus prácticas de enseñanza y formación. Muy bien. Por un lado, vamos a centrarnos en el objetivo de esta actividad, que es la comparación, o el caso comparativo o superlativo. En este caso tenemos BEST. ¿Qué era BEST? BEST, ¿a dónde está? Ahí está marcado en rojo. Ah, BEST. ¿Viste? En la categorización que hicimos de comparativo, BEST, ¿a qué pertenecía? ¿A qué era comparativo o superlativo? ¿Y de qué adjetivo? Ya tengo los apuntes. Sí, eso voy a ver. Si lo estuve viendo, ¿no? Tengo unos días, profe. Hoy necesito estar conmigo. Conmigo yo. Sí, les digo la verdad. Que pongo el teléfono en silencio. Porque si no, ¿saben que estoy acá? Es superlativo. Muy bien. ¿A qué grupo pertenece? Son formas, como formas irregulares. Irregulares. Porque es, o sea, una cosa es decir el buen uso. Y acá dice el mejor uso. Por uso. Claro. Viene del adjetivo bueno, ¿sí? Pero está en superlativo. No es bueno solamente, sino que es el mejor uso. Por. Bien. Aparte, yo acá marqué en distintos colores otros aspectos a tener en cuenta que corresponden a esta etapa del cursado, a esto que vamos a evaluar en el segundo parcial, que por un lado están las frases verbales. Este tipo de frases verbales, tend it, que es simple, ¿sí? Sí, sí, la tengo. Pongo los ING, perdón. Primero vamos a ver los ING. A con enchu, fíjate, para no atosigarte con... Es una preposición en realidad, es una frase hecha. Y se traduce según, como pusiste vos, o de acuerdo con, o de acuerdo a, ¿sí? Sí. Entonces, according to, tiene ING, pero en realidad es una preposición, ya sí, ya está hecha, como duery, que es durante. Termina en ING, pero no es un caso de aplicar. En el caso de examinen, fíjate que está postmodificando a estudio, ¿sí? Sí. Por eso, como la oración venía en pasado y hace referencia a un periodo anterior a la pandemia, en vez de decir que examina, decimos que examinó. Que examinó. Sí. Entonces, esa frase verbal tend it, que es la de este verbo, está en pasado. Ese ed, nosotros antes lo traducíamos siempre como ha doído. Eso es ha doído cuando está, estaba modificando un sustantivo. Pero en este caso es el verbo principal. Cuando hay un solo verbo, puede estar en presente o en pasado. En presente hubiese sido tend, como termina en ed, es en pasado, ¿sí? Claro, yo lo puse como, como hablaba, los docentes de tecnologías tendían. Claro, tendían a tener. A tener actitudes más positivas. Hacia la digitalización que los docentes de las demás materias. Tendían. Bien. Después tenemos una serie de ING que son todos sustantivos núcleos. Learning, training, teaching. Sí. Los tres son sustantivos núcleos. Aprendizaje, formación, capacitación, enseñanza. Sí. Luego, después tenemos teaching, training, este de acá, que son premodificadores. Tenemos que practicar y practicar. Claro. Está clarito. Bien. Cuando uno se para en corchete, queda todo clarito. Claro. Y en las frases verbales, acá le agregué, entonces, la frase verbal tended es solo verbo principal. ¿Sí? En cambio, la frase verbal, should be taught, tenemos tres tipos de verbo. Verbo modal, verbo auxiliar y verbo principal. ¿Cómo puede traducir? Debería ser enseñado, debería enseñarse, se debería enseñar, de distintas maneras. ¿Sí? Ah, bien. Y las traducciones están acá. Es condicional, se debería enseñar. Bien. El should es condicional. Bien. ¿Sí? En la traducción, fíjate que yo resalté. Los comparativos, el primero es más positivo, o sea, ese es el caso de adjetivos largos. El superlativo irregular, mejor, y también, no solo, sino también. Aunque estas dos estén lejos, son, forman parte de los conectores, que es para agregar, de adición. Porque no solo esto, sino también. Claro. Lo resalto porque muchas veces, la mayoría de las veces, but, se traduce pero, como algo, como un contraste. Sin embargo, cuando está ligado a not only, but also, ahí no es pero, sino sino. Sino, claro. ¿Sí? Claro. El but es como que pone una pared, un detenerse, ¿no? ¿No? En cambio, acá es como, está más abierto sino, ¿no? Acá es un but, no solo esto, sino también. En cambio, en otros casos, cuando es pero o aunque, está contrastando. ¿Sí? Bien. Y en el caso, ahí, profesora, cuando hacemos las separaciones en corchetes, ¿sí? Ese not only. Todo eso queda afuera. Todo eso queda afuera porque son los conectores también quedan afuera, ¿sí? Las preposiciones, los conectores. Solo se encierran los sustantivos con los premodificadores. Y el how to use tampoco. Claro, tampoco. Claro, tampoco. No queda. Entonces, está bien. The tools. Acá están marcadas, Danielía. Acá están marcadas, están marcadas tres oraciones, otras tres que faltaban que eran de tarea. Están marcados los comparativos. Fíjate qué diferencia hay entre cheaper than and more reliable. Los dos son comparativos. Pero qué parte... A ver. En la tres. A ver. Sí. ¿Qué tipo de comparativos son cada uno? Los dos son comparativos. Ninguno de los dos es superlativo. Pero ¿por qué se escriben diferentes? ¿Por qué el primer caso no tiene more? Sí, pero ¿cómo lo traduje? Sí. A ver, ¿cómo hiciste la traducción? Léela. Por eso, pero esperé que estoy... Ah, sí, acá está. No. Digo, ¿qué es lo que hice? No, es que no encontraba. Sí, ¿verdad? Bueno, el costo de producir sistemas de energía solar más batería, ¿está bien eso? Eso es lo que no me... El costo de producir sistemas de batería, o sea... Claro. ¿Sistema de batería, así, ha caído un 70%? Bueno, no, se diga más batería, sí, de sol más batería, porque es toda una frase. Sí, de energía solar o de sol más batería, sí. Ha caído un 70%, lo que hace que el sistema fuera de la red sea competitivo o más barato que la electricidad de la red, al mismo tiempo que ofrece un servicio más confiado. Bien, entonces dijiste más barato, más barato que y más confiable, ¿sí? Entonces, más barato que y más confiable, los dos son comparativos, ¿sí? Sí. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que cheap es un adjetivo corto, por eso no se le agrega la palabra more. Como es un adjetivo corto, se le agrega er al final. Ah, acá. ¿Sí? Er al final. Y al otro, como es reliable, es largo, se le agrega la palabra more adelante. Claro. Más confiable. En cambio acá hay que acordarse, el que es más difícil de recordar, es er agregado a un adjetivo, ¿sí? Hay que acordarse que ese er, cuando se le agrega el adjetivo, es más. Más barato que, ¿sí? Y los casos de ing serían, acá vamos a hablar de los casos de ing. El costo de producción. Tenemos, producing es la preposición más ing, entonces el costo de producir o de la producción. En el caso de making, es el costo de la coma, ¿sí? Entonces sería haciendo los sistemas más competitivos. Ah, acá va bien. Sí, lo tradují así en... Bien. Pasamos a la cuatro. Tenemos largest. Ay, esa... Me dio un ataque de sueño, profe, no le puedo explicar. Encima estaba en lo de mi mamá. Ay, no, no. Haciendo esto, pero un ataque de sueño que la tuve que hacer como cinco veces. No sé por qué. Fue una cosa... Es complicada, ¿por qué? Porque tiene varias complicaciones. Porque tiene el apóstrofo. Sí. Entonces, todo es un bloque hasta network. Sí, sí, está bien. Eso lo marqué así. Entonces, el núcleo es network, que es la red. Sí, es la red, sí. ¿La red de qué? Todo lo que... La red de... En África. ¿La red de qué? ¿Fone? ¿Qué es phone? De telefonía. Claro, la red de teléfonos, de telefonía. Y dice large, si vos tenés solo large, acordate que era un falso cognado. Era como la ropa, los talles. ¿Cómo son los talles? Es largo, es grande. Grande, no largo. Entonces, es la red de telefonía más grande, es el superlativo. EST se le agrega a un adjetivo corto. Se le agrega R, como en cheaper, cuando es comparación, y EST cuando es superlativo. Es el más grande de África. Sí, lo traduce como el más grande de África. Está expandiendo su dominio con su... Entonces, si tendrías que poner ahí, sería superlativo de adjetivos cortos. Ah, bien. Ahora lo... Bien. Eso es lo que vamos identificando en la comparación. Bien. Con este... Con este... Y después tenemos IS EXPANDING. Sí. ¿Sí? Ese IS EXPANDING es la frase verbal. Es auxiliar más verbo principal. ¿Sí? Sí. O sea, sí. Sí. Entonces, está expandiendo. Cuando ING está después del verbo TO BE, sería ANDO, ENDO. ¿Y qué está expandiendo? La red de telefonía más grande de África está expandiendo... Su dominio... Bien. ...su dominio con su propio teléfono inteligente. Muy bien. Muy bien. Toma los áfricos. Y en la 5 tenemos otra vez MORE THAN. Este caso es también comparativo, pero en vez de ser de adjetivo largo porque no tiene ahí un adjetivo, fíjate que está marcado de rojo, no tiene un adjetivo, es porque se refiere a la cantidad. Entonces, están en el cuadrito de los... de las comparaciones irregulares. Si yo tengo muchos, el comparativo sería más que. ¿Sí? Entonces, esta frase está bastante complicada porque dice HAS MORE THAN DOUBLE. O sea, se ha duplicado, se ha más que duplicado. Eso lo traduje así, se ha más que duplicado. Pero, en este caso, HAS, queda como frase de robar simple o no. Es compuesta porque está interrumpida por MODAN, pero fíjate que yo acá abajo la marqué, fíjate en la pantalla, pues es HAS DOUBLED. Es un verbo auxiliar, es el verbo principal y HAS duplicado. O sea, a veces la frase verbal no está todos los verbos juntos, sino que están separados o interrumpidos por otra frase. ¿Sí? Eso también puede pasar. Claro. Entonces, ahí se me presentó la duda porque yo digo, a ver, lo coloco como a HAS y a... ¿cómo se pronuncia? HAS double, 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 double. Bueno, los coloco como simple, pero no me daba porque MORDAN está hablando de eso. Entonces, ahí me... Si hubiese sido simple, HAS hubiese sido TIENE. Y no es TIENE, porque si hubiese sido simple, hubiese sido TIENE. Entonces, lo tengo que colocar en frase compuesta con... Y verbo... Auxiliar... Y verbo principal. Muy bien, muy bien. Y veamos los casos de ING. Dice, USING está modificando, post-modificando al... Al programa, a TVT. Claro. De formación y capacitación, ¿sí? Bien, entonces sería, ¿qué usan? ¿Sí? Learning es un pre-modificador de approaches. ¿Qué approaches? Claro. Enfoques... Sería... ¿cómo sería? Bueno, después lo vemos acá. Y widening es un post-modificador de GAP. Ah, sí. GAP es en fecha y entonces, ¿qué... Lo marqué como modificador, o sea, que estábamos, estábamos de mal nosotros. ¿Ves cómo te quedó la traducción? ¿La distancia digital entre los países de altos ingresos en términos de capacidad... A ver, la distancia no, sería la división digital o la brecha digital. Ah, es la brecha, cierto, sí. O la división digital entre los países de altos y bajos ingresos. Y bajos ingresos. Claro. En términos... La brecha entre los países de altos y bajos ingresos, porque dice... Low y high, claro. Low y high. En términos... De capacidades... ¿Está bien? Sí, sí. De capacitación. No, de capacidades. De capacidades. De docentes y capacitadores. Para brindar... ¿Sí? Sí. El programa FTP, utilizando enfoques de aprendizaje a distancia en línea y o en la oficina, sea más que duplicado desde que comenzó la pandemia. Y la brecha se amplió de alrededor del 25% antes de la pandemia al 57% para abril y mayo del 2020. Una cosita, offline no es en la oficina. Offline quiere decir sin conexión. Online sería en línea y sin conexión. Y luego, con la brecha, con la brecha que se agranda, que se amplía desde aproximadamente el 25% antes de la pandemia al 57%. O sea, como es un postmodificador sería que, viene del verbo ampliar, widen, que sería ampliar, que se ensancha, también puede ser, que se ensancha desde un 25% anterior a la pandemia a un 57% abril-mayo 2020. ¿Sí? Claro, plena. La brecha se agranda. ¿Sí? Claro. Claro, claro. Bien. Bien. Entonces, lo que, yo no sé, como estás vos sola, no sé, pero lo que nos quedaba hacer es las 6, 7 y 8, o sea, hasta las 10, ¿sí? Lo mismo. Ah. Lo hacemos ahora. Y lo corregimos, ¿sí? Hacemos primero las 3, las 6, 7 y 8 y después hacemos las 9 y las 10. Yo acá te marqué los casos que tenés que analizar y nos vemos en, te doy un tiempito y en 10, 15 minutos nos vemos para ver cómo hiciste. Analizaste los casos de superlativo, si querés la traducción lo hacemos juntos y los de ING, ¿sí? Sí, bien. Bueno, denme un cachiquito. Sí, bien, 15 minutos. Hacemos en 15 minutos nos volvemos a ver y analizamos todo esto, ¿sí? Bien, bien. Dale, Analia. Bueno, ay, gracias. Cualquier cosa, yo estoy acá, avísame, pregúntame. Sí, no, no, ya lo voy haciendo, ya lo voy haciendo. No, no, ya lo voy haciendo. No, no, ya lo voy haciendo. 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 Gracias. 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 ¿Vas bien, Analia? Sí. Es que hay varias palabras ahí que estoy buscando en el diccionario. Sí, decime, ¿cuál es? High, que es de highest. Ah, bueno. Claro. High, highest, viene de high. High quiere decir alto. Y ahora tenés que fijarte qué pasaba con los superlativos. Ajá. Fíjate, hoy lo vimos en larges. Large es grande, larges era, fíjate eso en superlativo. Más. Más. Y si agrega EST, ¿qué pasaba? El más. Claro, los niveles, ¿cómo serían? Más altos. Más altos. Más altos. Ajá. Ajá. Bueno, a ver. Lo mismo de lowest, ¿sí? Ajá. Sí. Bien. Yet es, en el enlace ahí, yet es ahora. Aún. 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 Sí. Todavía. Sí. Bien. Ajá. Bueno, podemos empezar, profesor. Sí, hoy vamos. Bueno, entonces, en el primero que dice, ¿cómo se hiciste la traducción o cómo hiciste? ¡No! Olvíe, la traducción, explicando solamente en los casos de ING. Claro, pero vos hiciste la traducción de Most Developing, ¿cómo hiciste todo esto? No, no, lo que me enfoqué en separar en cortes y ver cómo, en los casos de ING. Bien, bueno, por eso, decime cómo lo hiciste y vamos viendo ahí, a ver qué. Bueno, aún ese I que está entre corchetes. ¿Por qué lo agregué? Porque está agregado. ¿Sí? Aún sería en los casos de TFTP. En los casos de formación de ERA, ¿te acordás de eso? Sí, la demanda en el mayor desarrollo sería en el, no, en los países de mayor desarrollo. Training demand, ¿la demanda de qué? Training, ¿qué sería? De formación, la demanda de formación. O sea, la demanda de formación, ¿en qué? Developing countries, ¿te acordás que lo habíamos visto? ¿Cuáles eran los developing countries a diferencia de los developed countries? ¿Qué tipo de países son developing countries? De los países del desarrollo. Bien, entonces ahí decimos en los países en más desarrollo, no. Cuando está most referido a cantidad, ¿sí? Es un sustantivo. Claro, en vez de ser muchos, sería en la mayoría. Ah, bueno, eso viene a los otros. Ahí está afectando a countries, ¿sí? Claro, porque country es el sustantivo núcleo. Claro. Y developing está como un premodificador, pero entonces, claro. En este caso, is estaría como frase verbal simple. ¿Cómo decís? ¿Cuál sería frase verbal simple? Is, claro. Is sería frase verbal simple. Sí. Para... En la cierta hora. Entonces, bueno, developing es el premodificador de countries, ¿sí? Espérate que yo lo pongo acá. Estaba buscando esto para ponerlo ahí. Ahí tenemos. Developing es el adjetivo premodificador. Luego tenemos examining. Examen. Está como postmodificador de estudio. Entonces, sería un estudio... ¿Cómo era cuando era postmodificador? Un estudio concerniente o respecto de... No, dice, un estudio examining. ¿Qué examina? ¿Qué examina? Muy bien, ahí llegaste, Analia. Ah, sí. Estoy sufriendo como loca. Está tomando Analia Castillo. ¿Qué examina? ¿Qué examina? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa examina? Un estudio que examina... ¿Qué examina? Y avancen sobre las 7, ¿sí? Los dejo un ratito más. Así también están las dos, Analia. Bueno, por favor. Trabajen las 6 y las 7. Bueno, a ver. ¿Podés traducir las 6? No, háganlo. Nos dejo un ratito. Nos dejo 10 minutitos para que trabaje cada una. Así, Analia, le damos tiempo a que vaya pensando, ¿sí? Y vos mientras avanzás en eso. Yo acá les puse los casos de ING. Y ahora les pongo los casos de frase verbal. Pero analicen también la traducción, ¿sí? Claro. En 10 minutitos volvemos. Bueno. Me tengo que ir hasta las cuentas. Gracias. 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 Sanalía. Gracias. 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 castillo. Tecnologías digitales. encontró que los maestros tenían los niveles más altos de preocupación durante la etapa de conciencia. ¿Está bien? De concientización. De concientización. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo también? ¿Cuándo también? ¿No? ¿Cuándo tenían? No. ¿Cuándo tenían poca o ninguna? ¿Cuándo tenían? Cuando tenían poca o ninguna experiencia en el uso de tecnologías. Bien. Y los niveles más bajos de preocupación durante la etapa, ¿no es cierto? Sí. De consecuencia. Bien. Una vez que habían integrado herramientas digitales en sus prácticas de enseñanza y prácticas de aprendizaje y estaban esperando ser, no, ver sus impactos en los aprendizajes de los estudiantes. Muy bien. En cuanto a frases verbales, tenemos, entonces, found, que es simple en pasado, had, que viene del verbo have, que cuando está solo, cuando es verbo principal, siempre quiere decir tenía. En este caso sería tenía porque es en pasado. Hay dos had. Hay dos had. Después, en cambio, tenemos had integrated. Cuando está funcionando como verbo auxiliar, es había. Sí. Ellos habían, sería acá, habían integrado. Claro. Bien. Y los casos de ING, tenemos, examining, que dijimos que es posmodificador, regarding, que también es posmodificador, pero también puede ser con respecto a, ¿sí? Puede ser que las preocupaciones que conciernen, puede ser, ¿sí? O sea, como posmodificador o con respecto a también. Using, que ahí está después de la preposición, entonces puede ser sustantivo o infinitivo en usar o en el uso de tecnologías. Luego tenemos teaching and learning, ¿sí? Que son premodificadores de prácticas, porque son prácticas de enseñanza y aprendizaje. Después tenemos waiting, que es parte de las frases verbales, el verbo principal, sería estaban esperando, y por último tenemos learning, que es sustantivo núcleo, que es el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien. Muy bien. Les dejo la 8 acá para hacer, o la hacemos juntos, y después nos falta la 9 y la 10. Entonces, en la 8, fíjense que no tenemos casos de ING, pero sí tenemos el verbo had, que está solo, por lo tanto es el pasado de tener, sería tenía. Y el caso de list, en la parte de comparación que vimos la clase pasada, vimos que para los, el caso de cuando la comparación no es en más, sino en menos, o sea que viene de la palabra les, menos, sería para todos iguales. No hay diferencia como en el superlativo y en el comparativo de más, por ejemplo, highest y lowest, que son adjetivos cortos, en cambio, developing, como es country, o sea, como es largo, lleva most, ¿sí? Cuando la comparación es hacia más, o el superlativo es hacia más, hacia arriba, hay una diferencia entre adjetivos cortos y largos. Cuando la palabra que se utiliza es menos, ¿sí? No hay diferencia, es para todos. En este caso el adjetivo es desarrollado. Fíjense que los países, la mayoría de los países en desarrollos, y acá menos desarrollados, ¿sí? Bien, a ver, a ver cómo pueden hacer la traducción, o la vamos haciendo en el momento, ¿sí? A ver si les sale algunos. Anterior, prior, anterior a... Previo, previo a la pandemia. Sí. Previo a la pandemia. En 2019. El 10% de los hogares rurales... Solamente, solamente el 10%. A ver cómo está. Only sería solamente. Solamente, solamente. Lo puse como solo, solamente. El 10% de los hogares rurales y el 25% de los urbanos en 47 países menos desarrollados, designados por la ONU, tenían computadora y o acceso a internet, en comparación con el 81% de los hogares rurales, y el 87% de los hogares urbanos en países desarrollados. Bien. Ahí, entonces, tiene que ver esos porcentajes, esa diferencia, o sea, la brecha más grande que hay ahora entre países desarrollados y desarrollados a partir del acceso a internet y el uso de las tecnologías. ¿Sí? El hecho de tener en la mayoría de los hogares, tanto urbanos como rurales, acceso a internet, ¿sí? Eso también hacía que las habilidades sean mayores, ¿sí? Y eso, o sea, se hace cada vez más grande la brecha. Al tener mayores habilidades de las tecnologías, tienen mejores rendimientos en un montón de cosas, ¿sí? Entonces, la brecha se está haciendo, habíamos dicho, cada vez más grande. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, solamente como frase verbal, hat. ¿No? Sí, muy bien. La comparación es el menos, ¿sí? List, el menos, los menos desarrollados. O sea, cuando es menos, es superlativo. Acá, list. La 9 y en la 10, tendrían que hacer lo mismo, fíjense en lo que es comparación, most countries, está most, más sustantivo, no más adjetivo. Higher education, termina en R. Y less satisfied, ¿sí? Después tenemos casos de ING y la traducción. Los dejo otro ratito para que lo resuelvan. Ahora, yo pensé que era tan, yo ya lo puse como tarea. Bueno, ahí voy, que me tengo que trasladar a la compu. No, tarea tienen otra, todavía estamos en clase, ¿sí? Me voy para la compu. Me voy, me voy para allá. Tengo que cantar contigo hoy. Ya me estoy usando más real o normal. Ahora, todos mis sentidos van viviendo. Estoy tomando sin ningún apuro. Despacito. Tu cuerpo despacito. No. 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 No, no, no. ¿Tienes aquí? No. No. ¿Tienes aquí? No. Gracias. 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 ¿Cómo van? Ahí estamos. Avísen, avísen cuando estén listas. Bueno, sí falta un poquito por. Bueno. Un poquito. Gracias. 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 ¿Les parece que vayamos corrigiendo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, tenemos, ¿qué sería most countries? Tenemos most más sustantivo. La mayoría de los países. Bien, es un parlativo de cantidad, parece en el cuadrito de irregulares, ¿sí? Sí. Higher education, ¿qué sería? Ay, si lo tenía de hoy, es el recurso de... Educación superior. Higher es más alta, ¿sí? Ah, sí, más abajo. Educación superior, sí. Y less satisfied. Menos satisfechos. Claro, eso es de menos, que es para todos iguales, adjetivos cortos y largos. Higher, ¿a qué tipo de adjetivo corresponde esa comparación? Para que se le agrede, R es un adjetivo corto. El adjetivo corto o largo se mide a partir de las sílabas. High, es como un solo golpe. Si yo tengo satisfied, serían tres golpes. Entonces, si hubiese sido para más la comparación, hubiese sido more satisfied. Cuando es el adjetivo largo, se le agrega la palabra more. Cuando el adjetivo es corto, como high, se le agrega R al final, ¿sí? Ah, bueno. ¿Cómo les pido la traducción? ¿De la 10 o la 9? De la 9 y la 10, de las 12. La mayoría, no sé qué es Willy, Willy. Mientras, mientras. Mientras la mayoría, mientras la mayoría de los países implementan medidas para apoyar a los docentes y capacitadores de EFTP. ¿Para apoyar o para proporcionar? Yo puse para ayudar, pero no sé qué está bien. Ah, no, para apoyar. Tenés razón, es aporto. Sí, a los docentes y a los capacitadores de la evolución. Bien. A brindar, a brindar capacitación a distancia. Bien. Con mayor frecuencia, brindando recursos y recursos digitales. Brindándoles recursos digitales, brindándoles a quienes, a los docentes y capacitadores. Y a la capacitación en línea. Bien. A veces complementada con soporte técnico y servicios de ayuda. Bien, muy bien. Entonces, tenemos, put in place, eso, put solo es poner, pero la frase put in place es instalar, o vos, ¿cómo dijiste? Implementar. Implementar, instalar, ¿sí? Pero el verbo put, ¿sí? Junto con esas preposiciones, esos sustantivos, sería instalar o implementar. Entonces, mientras la mayoría de los países instalan medidas para apoyar a docentes y capacitadores del programa de... EFTP. EFTP. A proporcionar capacitación remota, y acá lo aclara con más frecuencia, y acá tenemos by providing. ¿Qué pasaba con ING cuando estaba después de by? Bien. Es preposición de ING. No se traduce by, y se dice más frecuentemente proporcionando. Proporcionando. Proporcionando, y es, ¿sí? Terminado. Recursos digitales y capacitación en línea, algunas veces complementada por, en ese caso sí se traduce by, por apoyo técnico y servicios de ayuda, ¿sí? Helpdesk son los... Acuérdense que cuando te abren, por ejemplo, una página y les aparece un apoyo online, ¿sí? Sí. Servicios de ayuda. El nivel, ¿qué más? Y el tipo de apoyo disponible para los docentes formadores. Sí. Difería. Difería. Entre los países de bajo y alto ingreso. Bien, ahí me faltó poner acá entre los verbos, lo voy a anotar para después en el PDF, difería. Difería. Sí. Ese me faltó. En la diapositiva, 10. Bien. ¿Y la 10? Y la 10. Asimismo, una síntesis de la evidencia global sobre ODL. No sé, el ODL es un programa. Sí, sí, sí. En la educación superior... Día Open Distance Learning, es aprendizaje abierto a distancia, ODL. Ah, bien. En la educación superior, ahí lo tenemos, Javier. Encontró que la deserción y las tasas de falta de finalización en... En el aprendizaje abierto a distancia. Sí. Eran altas y los estudiantes de la organización tienen que ser menos satisfechos en comparación con sus pares que asisten a instituciones tradicionales. Muy bien, ahí el ING está como postmodificador, por eso dijiste que asisten. Que asisten. Bien, y los casos tenemos el HIGHER, comparación de adjetivo corto, y el LESS es de comparación hacia menos, no a más. Entonces no hay diferencia entre adjetivos cortos y largos. Bien. En la frase verbal APPEARED quiere decir parecer y como termina en este, en pasado. Y found es el, también son simples, es el pasado del verbo principal encontrar, ¿sí? Muy bien. Bueno, después esto lo van viendo acá con las traducciones y demás. Y el último punto que tendrían para leer, esto ya es lo último que enseñamos a esto y lo que sigue, que serían los conectores. Ya después nos centramos en todos los temas del parcial, en los modelos de parcial. En el caso del punto 3 que sigue del cuadernillo, o sea, acá en la clase, no me acuerdo qué punto era en el cuadernillo, que se llama coherencia y cohesión, lo estuvimos hablando al principio de la clase. O sea, ahora que nos centramos en la comprensión del texto, encontramos un montón de elementos que en oraciones sueltas no tienen sentido, pero que sí recobran sentido cuando trabajamos con un texto completo. Claro. Para que el texto sea completo, las oraciones no pueden ser sueltas, sino que tienen que tener una lógica interna, y las ideas tienen que estar conectadas, ¿sí? Para esa conexión, por ejemplo, se repiten palabras, que son las principales, se las reemplaza por pronombres, que serían los referentes, ¿sí? Se las conecta, ¿sí? Y eso hace que también ese texto forme una unidad, ¿sí? No es que sea algo disperso, fragmentado. Eso sería la cohesión. La coherencia, que suene coherente, y que sea, que la cohesión se refiere a la forma en que se establecen esas relaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo están unidas esas relaciones? Y en esos elementos tenemos pronombres, conectores, repeticiones, referencias, ¿sí? Y eso nosotros nos vamos a centrar en esta parte, en los referentes. Los referentes son esos pronombres o palabras que tienen una traducción, pero que en cada texto hace referencia a un caso distinto. Por ejemplo, si yo digo yo, Bernie Torres, si lo escribí yo, pero si vos decís yo, Analia Castillo, o si decís yo, Analia Parada, las personas a las que hacen referencia somos distintas en ese yo, ¿sí? Lo mismo en el tú, si yo les hablo a ustedes o si les hablo a los alumnos de enfermería, son distintos el usted o el ustedes, ¿sí? Entonces, en cada contexto, estos referentes cambian para que ese texto sea cohesivo y coherente, las referencias están dentro de ese texto, ¿sí? El él de la tercera persona, o el ellos o ellas, el she de ella, el it de eso, los vamos buscando y los vamos reconociendo en cada texto. Lo mismo en los pronombres relativos, ¿sí? Que son esas palabras que parecen palabras interrogativas, se usan para hacer preguntas, pero también aparecen dentro de una relación, de una oración para hacer, para establecer la relación con algo que se dijo. Si yo hablo de una persona, va a estar who, o sea, quién hizo la cosa. O da, sí, o da también. Which se refiere a las cosas, o tal ciudad, la cual, ¿sí? O tal objeto, el cual. Whom se traduce a quién o a quienes. Esta no es tan común, hasta ahora no la hemos visto. Pues, tiene que ver con la pertenencia, o sea, cuyo, o de quién, o de quienes. Y what es lo que. ¿Sí? What. Luego tenemos otros pronombres, por ejemplo, los posesivos, que pueden estar adelante de un sustantivo, mi, tu, su, o pueden estar solos, mío, tuyo, suyo. ¿Sí? Están acá. Los demostrativos, que ya lo hemos visto. Este, ese, aquel, esos, aquellos, ¿sí? Los objetivos que hoy vimos, por ejemplo, dem, que está después del verbo, que se refiere a ellos, les dijo. O se refiere a nosotros, nos dijo. Y va después del verbo. ¿Sí? O me dijo, told me. ¿Sí? Estos objetivos, estos pronombres objetivos, van después del verbo. Y los reflexivos, que son muy comunes en inglés, pero que a veces ni siquiera los traducimos en castellano, no los usamos tanto, que hacen referencia a la misma persona. Yo mismo, tú mismo, ¿sí? También hay otras expresiones, como, bueno, acá tenemos estas que ya las nombramos, pero tenemos, por ejemplo, the ones, cuando one no quiere decir el número, sino los, reemplaza un sustantivo, the ones. O sea, los o las que, o the other, el otro o la otra, o another, otro u otra, o la expresión de former, que es el primero, la primera, the latter, el último. Todos, quiénes son todos, tenemos que ver quiénes son todos, ambos, cada uno, each, either, cualquiera, o neither, ninguno. Y también puede haber referentes cuando dice algo, por ejemplo, lo que se mencionó arriba, lo que se menciona abajo, o tal cosa, eso también son referentes. En realidad no presentan problemas, sino cuando no estamos entendiendo el texto, los localizamos y vemos, como hoy hicimos algunas preguntas, a quién está reemplazando, quiénes son ellos, los docentes o las oportunidades, creo que dijimos hoy, ¿sí? Bien. Claro. DEM se refiere, pero DEM se refiere a personas, ¿o no? No, no, a personas y a cosas. Se puede usar para cosas. También, sí, personas, cosas, situaciones, ¿sí? Ah, los países, en fin. Ah, claro, sí, no, porque podría ser los países, ¿no? Entonces tenemos que ver, a ver, ¿de qué está hablando? Y lo buscamos, a ver a qué se refiere. Claro, sí, porque ahora recuerdo, lo he visto también, que en un texto, no sé si lo hemos visto acá, no recuerdo, pero sí que se refería a los países, o algo así. Claro, por ejemplo, son los personales, los pronombres personales, de, este lugar del principio de la oración lo tiene que ocupar un sustantivo. Para no repetirlo, se usa el pronombre. En cambio, nosotros directamente no lo usamos porque está incorporado en el verbo. Porque si yo digo están, seguro que se refiere a ellos. Si digo estamos, no necesitamos decir nosotros estamos. Hasta suena redundante, ¿sí? Los que traen un poquitito de complicación son esos lugares como que son vacíos, que nosotros no usamos pronombre, y que en inglés, por su estructura así tan fija, tan inamovible, ese lugar del inicio de la oración lo tiene que ocupar una palabra, un pronombre. Entonces, están los pronombres impersonales, por ejemplo, ¿se acuerdan de Aris? Porque no es que alguien hay, pero ese lugar lo tiene que ocupar alguien. Entonces, está el ver para acompañar al is o al ar, pero que quiere decir hay, ¿sí? Entonces, es un pronombre impersonal. Y el it, que muchas veces no reemplaza algo que se nombró, sino que, por ejemplo, si yo digo es interesante, ese it va a estar al principio, pero no se hace, no, no reemplaza algo, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, acá, O sea, hubo, ese there no se traduce, ¿sí? Lo único que hace, transforma el verbo to be en haber. Hubo variación dentro de las categorías de ingresos nacionales, ¿sí? Entonces, ese lugar que en inglés lo tiene que ocupar un pronombre con el verbo haber o existir, que no requiere pronombre en castellano, se usa there. Entonces, se transforma el verbo ser o estar en haber o existir. ¿Sí? Eso ya lo vimos también en la clase pasada con frase verbal. Y en el caso de it, fíjense, while it is assumed, si bien se asume o se supone, y no hay nada que lo asuma o lo suponga, pero tiene que tener un pronombre. Entonces, lo ocupa it, ¿sí? Si bien se asume que el aprendizaje a distancia puede hacer que la educación y la capacitación sea más accesible y accesible, ¿sí? Afrontable para los estudiantes, al menos, ¿sí? Para aquellos, ahí sí tenemos, ¿para qué sería aquellos? ¿Aquellos qué? Aquellos estudiantes. Aquellos estudiantes, ahí sí está reemplazando a estudiantes con acceso fácil a recursos digitales, frecuentemente involucra, ¿sí? A menudo implica altos costos de las instituciones de FTP, ¿sí? Entonces, el it no se traduce en ninguno de los casos. En el primero no reemplaza a nadie, se asume, se supone. En cambio, en el segundo está reemplazando al aprendizaje a distancia, porque lo que frecuentemente involucra altos costos es el aprendizaje a distancia. Entonces, en ninguno de los dos casos lo traducimos, pero en uno sí hace referencia a algo que se nombró, ¿sí? Bien. Entonces, hay una actividad que es toda con there y con it, ¿sí? Donde ustedes tienen que dar una versión en castellano de las oraciones. Y yo acá les hice la primera, ¿sí? Tenemos ahí, it is cost prohibitive. Entonces, el informe mundial, sería acá, el report mundial de la UNESCO 2015 sobre la enseñanza, no me acuerdo cómo era, el programa de enseñanza, no se me acuerdo qué más era, de profesional, observó, o señaló, que en Zambia, donde el nivel de subsidio del gobierno interno a las instituciones del EFTP es muy bajo, y ahí aclara cuánto es, es menos, ahí tenemos tal vez comparativo, menos del 6% en algunos casos, es prohibitivo en términos de costos, o sea, a nivel costos es prohibitivo para las instituciones avanzar en el uso de las TIC, que serían las tecnologías de la información y la comunicación. Ese EF ahí, lo que es prohibitivo, va a ser avanzar, o sea, se lo dice después. Es como que no reemplaza nada que se dijo antes, sino que reemplaza algo que se va a decir después, o sea, pueden decirle que es un sujeto vacío, o un sujeto anticipador, porque lo que sería prohibitivo en términos de costos es avanzar en el uso de las TIC, ¿sí? Pero eso viene después. Como la estructura de inglés requiere que la oración comience sí o sí con un pronombre, aparece IT, ¿sí? Entonces pronombre impersonal se llama ahí. No se refiere a ninguna persona ni cosa, ¿sí? Claro, en el otro caso, en la segunda, es si los procesos, esa posibilidad. No la tengo a mano acá. Claro, acá no la tengo a mano. O sea, tienen que volver a leer esto, ¿sí? Y analizar esos casos, si reemplaza algo o no. Esa sería la tarea, la actividad 23. Ajá. ¿Ve? Entonces vamos a, estamos incorporando, o sea, el parcial va a tener ING, que lo venimos repasando, frase verbal, qué tipo de verbos nada más, ¿sí? Y cómo se traduce. La comparación, si es de adjetivos cortos o largos, si es comparativo o superlativo, si es de más o de menos, y el caso de pronombres impersonales, si los pueden visualizar, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo. La clase que viene, vamos a reunir más referentes, más conectores, y ahí ya pararíamos de introducir temas nuevos. Nos empezamos a centrar el jueves que viene en todo lo que sea práctica para el parcial. ¿Sí? Que van a ser estos temas. Que lo creo que lo voy a tomar oral, porque son pocas, y es más fácil, ¿sí? Tomarlos, llamarlas de a poco, llamarlas de a turnos, y que ustedes vayan analizando algo, ¿sí? ¿Así acá? ¿Así virtual? Claro, virtual lo voy a tomar, sí. Ah, bueno, pues, es más fácil tomarle a un grupo, a otro, ¿sí? Como son poquitas, vamos a tomarlo así. Así que, bueno, esto es todo por la clase de hoy. Más acompañada. Bueno, no sé qué pasará con el resto de los compañeros, y si tienen un dato de quiénes son las personas que terminaron de rendir las materias de primer año, y me avisan, así le paso el dato a Pablo y las inscribe. Bueno. Bueno, bueno. Las dos clases, los PDF, ¿qué? ¿Van a quedar ahí? ¿Van a quedar para aquí? Sí, todas las clases. Siempre yo sumo al PDF, y tardo un poco más en subir el video, porque yo a la una entro en una clase, salgo tarde, y recién ahí tengo, llevo un proceso hasta que se descarga, después no subo a YouTube, entonces siempre tardo un poquito más. Pero ahora, en un ratito ya subo, si no tengo consulta, si no viene nadie a la consulta, mientras tanto subo el PDF, así lo van viendo, ¿sí? Ajá, claro, sí, porque a mí me gusta, o sea, yo los paso, no los imprimo. Los paso, es una manera también de practicar. Sí, importantísima, de fijar, ¿sí? Si lo van anotando, sí, sí, sí. En conexión con algo así, salirme de la música. Claro. Salirme de un sistema para entrar al otro. Claro. Sí, sí, muy bien. Dos sistemas distintos, pero son sistemas. Sí. Bueno, muchas gracias por la participación por la participación. No, Parecía que estaba tomando examen ya. Sí, la calma. Por los errores, pero bueno, ya son. No, no, que eso es importante que salgan en la clase, porque a partir de eso, si todo te hubiese dado, entonces decir, bueno, directamente no necesitan la clase. Pero en eso de decir, no, ¿por qué es así de argumentar? ¿Por qué no es así de esta manera? Es la otra, ahí es donde se va fijando. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Un buen fin. Chao, chao. 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 Chao.